Bueno Nakamas, ya me perdonaréis por los francotiradores que van a estar durante todo el vídeo apuntándome, pero es lo que tiene la pubertad, mis 17, 18 añitos, pues que uno los cumple y es lo que pasa. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo que es pues diferente, es como un análisis, una observación, un detalle, algo, ya vemoslo, un vídeo algo. Que trata de un tema que realmente he tocado en muchas ocasiones, pero ¿qué pasa? Que lo he tocado en vídeos sueltos, en un momento puntual, en los directos, Entonces hay mucha gente, pues o que no le ha prestado atención justo a ese momento del vídeo o directo o directamente no ha visto ese contenido, entonces ¿qué pasa? Pues que me apetecía hacer como un vídeo dedicándolo exclusivamente a ello, analizándolo y dando unos ejemplos para entenderlo mejor. Pero antes de empezar con eso Nakamas me gustaría muchísimo que os suscribierais al canal del Tito Quinto si todavía no lo estáis, porque como siempre os digo hay que seguir creciendo y vosotros tenéis el poder para ello, así que os agradecería muchísimo que así fuera y sigamos para arriba. Bueno, una vez comentado esto Nakamas podemos empezar y ¿cuál es este secreto, este recurso? A ver, en realidad he puesto secreto en el vídeo, en el título, para hacer un poco de clickbait, no nos vamos a engañar obviamente, ¿vale? El vídeo va a seguir teniendo la misma calidad, tenga un título u otro, así que mejor que venga más gente y ya está. ¿Cuál es ese secreto, ese truco que utiliza Oda, vale? Seguramente muchos nos hemos dado cuenta de que Oda utiliza ciertos recursos para crear los arcos, uno de ellos puede ser por ejemplo los paralelismos, ¿no? El típico ejemplo que os he puesto más de una vez de los paralelismos, de yo que sé, pues Arabasta, que tiene grandes coincidencias con Dres Rosa, como yo que sé, un Shichibukai que ha quitado el puesto al rey, ha puesto a toda la gente de ese país en contra del verdadero rey, hay una princesa que está en problemas que luego Luffy le ayuda, como son Vivi y Rebeca, hay mucho, 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 muchos, pues paralelismos en un montón de arcos, os he puesto ese por ponerlo simplemente un ejemplo, pero casi todos los arcos del nuevo mundo tienen paralelismos con los de antes del nuevo mundo. Ese es uno de los recursos, ¿vale? Pero yo quiero comentaros uno que me parece bastante curioso y que yo creo que hace que dé un toque muy bueno de calidad a la serie y son, ojito, los limitadores de tiempo, he decidido llamarlo así, pues porque es un buen nombre, que Oda mete en prácticamente todos los arcos, o por lo menos todos los arcos que van a tener un desarrollo largo, ¿vale? Por ejemplo, en el Reverie no existen estos limitadores de tiempo, porque no hay nada que haga cuenta atrás, que nos meta prisa, es simplemente, se nos va a rellenar de historia, pues mediante este arco como es el Reverie, y en este caso no se da, pero en todos los arcos donde hay acción, donde se desarrollan combates, en todos estos arcos, como vamos a ver ahora, que voy a ir uno por uno prácticamente desarrollándolos, vemos que hay algo que Oda mete que son estos limitadores de tiempo. ¿Qué hacen estos limitadores de tiempo? Estoy hasta la polla ya de decir limitadores de tiempo y acaba de empezar el vídeo. Hacen básicamente que en una situación en la que tal vez no deberíamos de sentir prisa, ¿vale? Un combate, por ejemplo, el combate final. Luffy contra, yo que sé, pongamos contra Rob Luchi, por decir algo. Si no hubiera ese limitador como tal, no habría prisa por ese combate, no sentiríamos un agobio especial más allá de la propia situación del combate. ¿Qué pasa? Oda en todos los arcos o en casi todos, te mete algo que hace que Luffy tenga que derrotar rápidamente a ese rival o que tenga que hacer algo para que consigan cumplir ese limitador de tiempo. Lo mejor para entenderlo, los ejemplos. Voy a ir prácticamente saltando de arco gordo en arco gordo, ¿vale? No voy a entrar que sea en Whisky Peak, en Little Garden, en el Reverie, en Shabauti, en no sé qué, porque son arcos pequeños y si nos paramos ahí en todos los arcos, pues nada más, este vídeo no termina. Vamos a empezar con Arabasta, que de hecho diría que es el primer caso dentro de One Piece bastante gordo y notable, ¿vale? Y es muy sencillo, es la bomba. La bomba que iba a explotar, que luego pues Pell subió arriba, le reventó en toda la cara y bueno, pues por milagros de San Oda, no murió. Aquí ya nos encontrábamos en One Piece con uno de los primeros casos de este limitador de tiempo con el que estoy dando por culo, ¿vale? Había que hacer algo, Luffy tenía que derrotar a Crocodile, tendría que rápidamente conseguir encontrar dónde estaba esa maldita bomba que al final no fue el propio Luffy. Por si era poco encima, también estaba estallando una guerra civil en Arabasta de la gente que apoyaba al rey contra la gente que no lo apoyaba, todos rebeldes ahí peleándose, vive intentando gritar, parando la situación. Es decir, Oda, además de la bomba, metió también esa guerra civil donde, claro, cuanto más tiempo se demorase en frenar esa guerra, más muertes iba a haber. Entonces ya la presión, la prisa, la prisa, no era solamente derrotar a Crocodile, había más cosas de por medio. Pegamos un gran salto al siguiente gran arco y efectivamente gran salto nunca mejor dicho porque vamos al cielo, vamos a Skypiea. En este arco también había un par de cosillas especialmente limitadoras, ¿vale? Que no era simplemente que Luffy tenía que conseguir llegar al arca donde se iba a pirar hacia la luna con Nami, no solamente eso, ¿vale? Porque ahí ya tenemos un caso, o sea, se nos llevan a una cama, ¿vale? No bastaba con eso. Encima Enel, pues como caprichito de Dios que se cree que era, encima coge y quería destruir toda la isla del cielo, quería destruir todo Skypiea con su tormenta ahí de rayos y electricidad y destruirlo todo. ¿Y quién fue quien lo evitó? Luffy. Para eso, en este caso, sí que tuvimos las... Luffy tuvo la suerte, entre comillas, de que para parar ese factor simplemente había que derrotar al enemigo. Derrotando al enemigo ya se conseguía, pero en la mayoría de casos no basta con derrotar al enemigo. Veremos, por ejemplo, el anterior caso, ahora basta, tú si derrotas a Crocodile, da igual, la bomba sigue tic-tac, tic-tac, hasta que la pares. Después tenemos el siguiente arco, que es un conjunto, Water 7 y Enni Eslovy. En este caso, en Water 7, tampoco había nada que fuera así como especialmente limitador de tiempo porque se encontraba más o menos al final de este arco junto al siguiente, Enni Eslovy. Muy sencillo, que Robin estaba siendo llevada por el CP9 hacia las puertas de la justicia. De hecho, nos lo destacaron. Una vez Robin cruce las puertas de la justicia, no hay absolutamente nada que hacer. Entran en ese círculo de mar donde solo la marina se supone que tiene acceso, es decir, Impel Down, Marineford y Enni Eslovy. Y una vez entrase por ahí, no había absolutamente nada que hacer. Y cogieron los Mugiwaras, llegaron a Enni Eslovy y con todos los combates, que si de repente Robin se la lleva Rob Luchi, que si luego se la lleva Spandam, que nadie la puede cazar y Luffy derrotando a uno, Franky a otro, Sanji a otro, no sé qué. Y mientras iban dándose los combates, Nico Robin estaba avanzando hacia la puerta de la justicia. Si os fijáis, ¿qué pasa? Que obviamente al final es un manga que va semana a semana, un capítulo, o sea, no es una película donde lo ves todo de golpe. Entonces, la sensación realmente, Oda seguramente sí que la consigue, dar esa sensación de apuro, de prisa, de rápido, que va a pasar algo, pero al no verla tan seguida directamente, igual no nos llegamos a dar cuenta de que en todos los arcos hay limitadores. El siguiente es el arco de Thriver Bark, uno muy sencillo. Ya nos explicaron que si Moria roba la sombra a alguien, como te dé el sol, estás en la mierda. Ya puedes ser el puto Kaido, que como te dé el sol y no tengas sombra, te vas a la mierda. ¿Y cuál era la contrarreloj aquí? ¿Qué es lo que había que hacer? Había que conseguir derrotar a Moria y que al derrotarle, todas las sombras volvieran a sus respectivos usuarios, a sus respectivos recipientes, ¿antes de qué? Antes de que amaneciera, porque si amanecía, todos los que no tenían sombra, es decir, que si Luffy, que si Zoro, que si Brook, que si Sanji, toda esa gente, como le diera el sol, se iban a la mierda y morían. El de Thriver Bark pasó un poco como inocente, pero realmente es uno de los más peligrosos de todo One Piece. O sea, hay que decir, si le daba el sol a Luffy ahí, al otro barrio, y al igual con la mitad de los Mugiwaras. De hecho, si no recuerdo mal, en Thriver Bark creo recordar que estaba empezando a salir un poquito el sol ya cuando todavía estaban peleando y todavía no había derrotado a Gekomoria. Es decir, aquí Oda se la jugó mucho ahí limando un poquito este limitador de tiempo del que os hablo. Luego llegamos a la gran saga de la guerra en la cumbre donde, bueno, se abarcan un montón de arcos. Los más destacables básicamente son Shabaudi, que es cuando se pararon a todos. Ahí un limitador de tiempo. Yo no sé exactamente si hay porque tampoco tenían que conseguir una misión como tal. La misión era escapar simplemente y no consiguieron escapar. Llegaron los almirantes, llegó Bartolomiu Kuma, los mandó a volar y todo lo demás. Pero ya después de eso vienen los arcos donde, por ejemplo, no quiero entrar en detalle como os he explicado que ese Whisky Pink, Little Garden, no sé qué, Amazon Lily. Amazon Lily, que yo recuerdo, no tiene ningún limitador de tiempo por un motivo sencillo y es que no hay acción en ese arco, no hay especialmente acción, sí que hay, pero no hay especialmente. No hay una misión que cumplir en ese mismo arco de Amazon Lily y todo venía después. ¿Y dónde? Empezamos en Impel Down, donde tenían que llegar al piso 6 antes de que se lo llevasen a Ace, a Marineford. Ahí está el limitador de tiempo y de hecho creo recordar que es el único de todos, de toda la serie, el único que no han conseguido cumplir. En todos, obviamente, está cantado pues que se va a cumplir, que todos bien, todos felices y ya está, ¿no? Pero ¿qué pasa? En Impel Down no fue así. Luffy no llegó al tiempo, al piso 6. Cuando bajó solamente estaba Jimbe, estaba Crocodile, estuviera quien tuviera que estar, pero Ace, que era el objetivo, no estaba. ¿Por qué en este caso no llegó? Porque era el limitador de tiempo que a la vez hacía de detonante en el siguiente arco. Y de hecho, bueno, acaba de venirme a la cabeza, hay otro caso también donde no se dio este limitador de tiempo cumplido y fue en el que mencioné anteriormente, Water 7, Ennys Lobby. Si los Mugiwaras hubieran conseguido rescatar a Robin antes de llegar a Ennys Lobby, no hubiera habido un detonante. Sin embargo, no llegaron a ese limitador de tiempo y detonó en el siguiente arco, es decir, Ennys Lobby. En este caso pasó lo mismo, Impel Down, Marineford. Esto nos puede dar a entender que seguramente haya ciertos arcos en un futuro que pueden ayudar a traer el siguiente arco con su respectivo limitador de tiempo de ese arco. ¿Qué pasa? Hablaremos del de Wano. El de Wano no creo que sea un detonante, pero vamos a seguir un poquito por encima hablando de los demás. El siguiente es Marineford donde está clara la ejecución de Ace. Aquí diréis, ¡Ay, Quinto! Pero es que sí que ejecutaron a Ace. Entonces ya está, ¿no? Entonces tampoco se ha cumplido. A ver, relativo. Sí que no se ha cumplido, pero sí que consiguieron rescatar a Ace. O sea, quiero decir, el tic-tac de ese arco, la presión, que de hecho Oda nos hizo dos amagos gordos en ese mismo arco, era cuando estaba en la plataforma de ejecución que se lo iban a cargar y que si primero Crocodile con la arena, ¡Pum! Lo salvan. Vale, ese limitador de tiempo que parecía que ya estaba a esto de detonar, nos da un poquito más de espacio. De repente sigue el arco, sigue el arco y otra vez lo van a volver a ejecutar y Luffy, Haki del Rey, ¡Pum! Y ya está, otra vez. Menos mal. El mayor limitador de tiempo que han dado el límite, yo diría que ha sido Marineford con dos veces a punto de ejecutar a Ace. ¿Qué pasa? Que después lo consiguen salvar, ya parece que solamente tienen que escapar y toma, sorprecha. Todo el reencuentro, después de los Mugiwaras, el entrenamiento, bla, 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 y llegamos a la isla Yojin. ¿Cuál era aquí el limitador de tiempo? Creo que no hace falta darle muchas vueltas a la cabeza. El barco Noa se iba a caer sobre la isla Yojin e iba a reventar toda la isla. Al final, obviamente, no consiguieron que pasase eso y lo evitaron. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es uno de esos casos en los que os digo que no basta con derrotar al enemigo. El enemigo era el Parguela de Hoi Jones que se drogó hasta más arriba a no poder con las energías esteroides. Aún así, Luffy, con un ataque de mierda, lo derrotó porque en ese momento, a ver, comparándolo con ahora, es un ataque de mierda. Lo derrotó y no bastaba con derrotar a Hoi Jones. Menos mal que apareció Shirahoshi salvo con su poder, la caída de Noa gracias a, repito, al poder de Poseidón y llevó a los animales y ¿qué pasa? A los animales, a los monstruos marinos y fueron los que evitaron que Noa cayera. ¿Qué es lo que pasa? Que me da que esto, al ser un arma ancestral, va a estar muy relacionada con lo que va a pasar en Wano, pero repito, Wano vamos a hablar cuando acabemos los ejemplos. Salimos de la isla Yoyin y vamos a Punjazar. ¿En Punjazar qué era? Simplemente el gas, el gas sad que estaba por ahí recorriendo convirtiendo a todos en piedra, había que escapar y había que completar todo antes de que todos se volvieran piedra, básicamente. Después de Punjazar está Dresorosa. ¿Qué pasa en Dresorosa? Creo que todo el mundo sabe qué pasa en Dresorosa que hace delimitador de tiempo. Creo que es el arco más claro de todos y de hecho es con el que yo llegué a esta conclusión. ¡La Tori cago! Creo que está bastante bien como limitador de tiempo una jaula que se va cerrando y que ni con un puto almirante dentro, con supernovas como Zoro empujando, la flota de Luffy dando por culo también empujando. Creo que una jaula que va cerrando todo eso y que ni la gente dentro es capaz de frenar, diría yo, llamadme loco, que es un buen limitador de tiempo. Entonces ahí Luffy tenía que derrotar rápidamente a los flamingos y encima de repente que se le acaba el hack y de la cuarta marcha y necesita 10-20 minutos para recuperarlo de nuevo. Mientras tanto, la jaula cerrando, cerrando, cerrando. Un buen caos. En el arco de Zou, al ser un poco un arco como el Reverie, como Shabaudi más o menos, es decir, bueno, en Shabaudi sí que hubo acción, pero Reverie, Zou, no son arcos que hay acción, sino que te rellenan un poco argumentalmente la historia. Ahí no hay un contrarreloj porque no hay combates especiales, no hay acción. Entonces, saltamos de Zou, llevamos a Whole Cake, que es el anterior a este tan ansiado de Wano y en Whole Cake diría yo que hay como una variedad, ¿no? Por un lado está la boda, que es como un poco... Bueno, la boda más que el detonante, más que el limitador de tiempo, era un poco como el que iba a detonar que toda la acción empezase. Y así fue. Yo diría que el limitador de tiempo de Whole Cake, sin analizarlo muy en profundidad, fue la persecución de un puto Yonko hambriento y obseso con la comida, pues que está con ganas de matarte. Creo que es bastante limitador, ¿no? En plan, coño, escapemos porque nos viene a la puta Big Mom que nos quiere devorar a todos y aquí el único que sabe usar Haki es Luffy, que está ocupado contra Katakuri. Problemas. Y llegamos a Wano, ¿vale? Yo en Wano ya conocía esto de los limitadores de tiempo y llevaba mucho tiempo pensando, ¿cuál puede ser el limitador cuando Momonosuke estaba así cruzado, que parecía que iban a ejecutarlo ya en Onigashima? Yo pensando, joder, pues puede ser que la ejecución de Momonosuke sea lo que actúe como limitador al igual que Marine Fore ir a la ejecución de Ace tal y de repente veo que rescatan en dos capítulos a Momonosuke y yo de puta madre, ¿vale? ¿Y qué pasó? De repente, hace unos pocos capítulos de repente Oda dice, toma, aquí tenéis lo que va a actuar como limitador, lo que nos va a poner en contrarreloj todo el arco de Wano. Onigashima flotando que quiere caer sobre la capital de las flores. ¿Me estás jodiendo? Ahí está claramente la respuesta Nakamas. Tienen que derrotar a los Yonkou antes de que Onigashima llegue a ponerse encima de la capital y aparque, básicamente. La pregunta aquí y lo que quiero hilar con Shirahoshi y Noa y demás de la isla Yoyin es, ¿va a bastar con derrotar a los enemigos? Como hemos visto en muchos arcos anteriores, no va a bastar, no va a ser suficiente y va a hacer falta algo porque claro, derrotas a Kaido, muy bien, ¿vale? Kaido ya no va a elevar a Onigashima, pero ese es el problema igual, ¿no? Que no va a elevar a Onigashima. Entonces va a caer. Aquí se pueden buscar muchas cosas, como que los Supernovas hagan una mezcla de sus poderes que si lo elevan intentando elevar la isla, Keith con su magnetismo, Luffy en cuarta marcha empujando desde abajo, yo que sé, se pueden inventar cosas así o podemos depender, al igual que en la isla Yoyin se dependió de un arma ancestral para salvarlo, puede ser que aquí en Wano pase exactamente lo mismo y se dependa de un arma ancestral que aparentemente es débil, como lo era Shirahoshi y en este caso, ya sabéis, mi apuesta personal y cada día la de más gente, Momonosuke tiene toda la pinta de ser Urano. ¿Cuál es el poder de Momonosuke? Yo siempre he creído que es poder manejar a Zunisha. No sabemos si será eso o no. Tiene toda la pinta, Nakamas, de que Momonosuke puede ser quien ayude a salvar de que Onigashima no caiga sobre Wano, sobre la capital de las flores y gracias a ello, pues veamos que Momonosuke es efectivamente Urano, conocemos el poder y ya está. Alternativas, que si es Zunisha, que llegue Zunisha y consiga, yo que sé, apoyar en su espalda pero sin aplastar la isla de los Mink Onigashima, que coja con la trompa, que le mete una hostia con la trompa, yo que sé, hay un montón de alternativas con Zunisha que podrían hacer que evitar que caiga sobre la isla de Wano. Si no es Zunisha, pues a saber, pero puede haber un poder de Urano que no sea Zunisha, un montón de cosas. En conclusión, lo que quería llegar con este vídeo es además de demostraros que es un hecho, es algo obvio que existe este recurso de Oda porque está demostradísimo en casi todos los arcos, que además de ello siempre suele conllevar que no basta con derretar a los enemigos, muchas veces hace falta poderes ajenos como los de un arma ancestral, en la colaboración entre Rosa de todos para empujar la jaula y ralentizar el ritmo, muchísimas cosas y creo nada más que a partir de ahora, conociendo este recurso que repito, es un hecho obvio, objetivo, son facts. Puede ser un poco divertido el juego, como lo tomé yo en Wano básicamente descubrir en cada arco que venga ahora cuál va a ser ese limitador de tiempo. Obviamente, como os comentaba antes, no creo que Wano vaya a hacer que detone en otro arco porque es salvar la isla Onigashima y ya está. Pero más adelante sí que puede haber arcos, pues ya sea porque una persona ha sido secuestrada o lo que sea, que lleve a cabo el siguiente arco, el desencadenante. Esto puede volver a pasar y creo que sabiendo todo esto Nakamas puede ser muy divertido en los siguientes arcos ir descubriendo cuál va a ser ese limitador de tiempo. Y nada más Nakamasualis, espero que os haya gustado este vídeo que ya os digo, era mera informativo, una opinión, un poco toque de teoría tal vez, como queráis Nakamas, me da igual. ¿Os ha gustado? Pues ya está, regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo y suscribíos si todavía no lo estáis. Nos vemos prontito con más vídeos y más directos en el YouTube morado. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!